Saludos 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 y con su mujer así que un abrazo fuerte y de esta manera le decimos a Dios que no será un adiós para siempre sino lo tendremos muchísimo tiempo en la memoria su última carrera o sus dos últimos coches en el que participó en esta temporada 2015 para ti en el cielo con tanta gente que queremos Música ¡Ay! ¿Cómo está? Muy bien Bien Bueno, al aire Para Roberto se está mejor Disfrútenlo, ¿eh? ¿Eh? Disfrútenlo Vamos a ver que sí ¿La digo? Allá, allá para arrancar Este no arranca ahora ¿No? Este no arranca sino con el... No Agua, tenés el barril ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Bueno, porque siempre está Cristina aquí pendiente de los whatsapp para llevarle a todos ustedes lo que quieran en la noche de hoy. Tenemos dos regalos, uno muy importante. Tenemos aquí la firma del campeón de Europa en cuatro meses, de Andrés Vilariño, la acreditación de la subida a Betancuria, que la tenemos aquí, que la vamos a regalar, la mochila que habitualmente regalamos de cronómetro cero y dos entradas para subirse gratis en el karting indoor en Santa Cruz de Tenerife. Dos regalamos en la noche de hoy con los whatsapp que reciba Cristina. Y la mano inocente van a ser los amigos que tenemos aquí de la isla de La Palma. No para la actividad. Hablamos de lo que pasó, de subida a Betancuria, clásica de la laguna. Hablamos del rally Orbecame Isla de Tenerife, que fue un rotundo éxito en la mayoría de las cosas. Siempre hay alguna cosita que habrá que comentar en la noche de hoy. Y ya arrancamos la próxima semana. Rally 35 inscritos, lo mejorcito de Canarias en los rallies de tierra. Recupera la isla de Tenerife, el rally de tierra, gracias al ayuntamiento de San Miguel y a otros ayuntamientos y, cómo no, a la escudería Motora Bona. Estuvimos en la presentación. Así arrancamos. Cuando quiera, mándale, Moy. El hotel Aguamarina acogió la presentación de la decimotercera edición del rally de tierra Isla de Tenerife, Costa San Miguel de Abona. La compañera Magali González fue la coordinadora de este acto. Así que pasamos a presentar. Bueno, voy a comentar una cosita que también pienso yo que es importante con respecto a las clasificaciones, que en el apartado de los carrasados se regirá según el reglamento del Campeonato Autonómico de Canarias de Rally del 2015, tanto para los campeonatos, copas y trofeos. Y para el apartado de los cuas y las motos, puntuarán según el reglamento de la Federación de Motociclismo y adaptado a la celebración del rally con clasificaciones independientes, para que quede eso claro. Manolo Ramos, director de carrera, habló de los reconocimientos de los tramos cronometrados. El recorrido de los tramos, el tramo de Granadilla tiene 6 kilómetros, 130 metros, aproximado, un metro más, un metro menos, como un metro del carpintero, pues, bastante aproximado. El de La Chafira, todos los conocen, 2 kilómetros, 40 metros, y el de San Miguel, en torno a los 7 kilómetros. Por mi parte, recordarle a todos que el tema de seguridad dentro del tramo, de los reconocimientos, es muy importante. Y el tema después de la carrera, pues, mucho más importante todavía. Pero ya tendremos montados las emisoras, las grúas, tenemos todo eso montado según dispone el plan de seguridad. Por lo tanto, en los reconocimientos sí que no va a haber nadie, solamente los participantes, y los comisarios estarán haciendo los controles. Yo les pido una vez más, mucho cuidado, para no encontrarse a nadie de frente, sino que todo el mundo vaya en el sentido de la prueba, y no pasará nada. Desearle a todos que pasen un buen fin de carrera. Víctor Chinea, concejal de deportes de San Miguel de Abona. Y bueno, por último, mostrar nuestro apoyo total, ya se lo he dicho en privado a José Juan, el apoyo del Ayuntamiento de San Miguel a este tipo de eventos deportivos que se celebran en el municipio. Cuenten con nosotros para próximos eventos y nada más, desear que todo vaya con normalidad y que el día 24 no tengamos que lamentar ningún incidente y que todo sea alegría para participantes y para espectadores, que son muchos en la isla. Benito Rodríguez, presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, felicitó a la escudería organizadora. Y nada, yo creo que felicitar a la escudería, el esfuerzo que está haciendo, recuperar un rally de tierra en el sur de la isla, yo creo que es bastante importante para nuestro automovilismo. Y solo quiero agradecer a las instituciones como el Ayuntamiento, Cabildo y patrocinadores que hayan confiado en este proyecto. Y nada, que el día 24, pues bueno, pues gocemos y firmemos por una continuidad de este rally de tierra, que es una modalidad que tanto añoraba el automovilismo en Tenerife. José Rodríguez, presidente de la escudería Motorabona, organizadora del rally de tierra Isla de Tenerife. Con toda la ilusión del mundo estamos intentando de que el rally salga lo mejor posible, sabemos que es un rally cortito, un rally como puede ser Fuerteventura, puede ser Lanzarote, pero es un rally cortito. Vamos a intentar de que las pistas estén lo mejor posible para que se pueda disfrutar ese día de un rally bonito y que todo el mundo pueda salir contento de un día de carrera. Carlos Gastañaga, presidente de la Federación Canaria de Automovilismo, comentó el valor de sacar una prueba como esta delante. El reconocimiento a la valentía, al valor, al esfuerzo que ha hecho la escudería Motorabona en recuperar una prueba que hacía tiempo, que no se hacía, que lo está haciendo muy bien trabajado. Y lo único que necesita es apoyo de todos nosotros a los que con su esfuerzo económico le permiten hacerlo. Gracias y desearle la mejor de las suertes y que disfrutemos todos. Y cuando al final de la prueba podamos felicitarnos y estar satisfechos por haber hecho, recuperar una prueba que no se había hecho antes y que hayamos disfrutado de una magnífica prueba. María del Cristo Pérez Zamora, consejera de Deportes del Cabildo. Rally y yo creo que, además con mayúsculas, José, tú hablas de un rally pequeñito, con pocos kilómetros, pero es un rally con mayúsculas porque ha costado muchísimo trabajo y aquí está. Yo tampoco soy supersticiosa, hemos recuperado en el número 13, pero bueno, yo creo que eso nos va a dar muchísima suerte a todos y que podamos el año próximo poder presentar ya una nueva edición. Cerró este acto de presentación el alcalde Arturo González. Por tanto, creemos que si respetamos este entorno y este año pasa sin ningún tipo de problema, pues en las próximas ediciones seguramente podemos contar con la participación sin ningún tipo de problema. Si los problemas pudieran haberse metido ambiental, pues estarán en su elevado. Por tanto, gracias a todos por la colaboración, gracias a la Federación de Santo Mérimo, que siguen contando con San Miguel, porque San Miguel se ha ganado, digamos, el premio de que las federaciones cuenten con nosotros, porque no por nosotros, sino por esa escudería que tantos años ha estado ahí y que va a seguir estando. Y el apoyo de la Federación de San Miguel ahí estará. Por tanto, cuenten con San Miguel para cualquier prueba automóvilista. Y yo espero ver a Poli aquí muchos años, a Cipriano, a Cecilio y a Jovita. Y a José, por supuesto. Gracias y nos esperemos a ver el día 24. Rally de tierra, isla de Tenerife, costa San Miguel de Abona, con tres tramos cronometrados repetidos en tres ocasiones. Después de ocho años sin rallies de tierra en Tenerife, ahora la escudería Motor Abona ha trabajado para el disfrute de todo. Recuerda los días 23 y 24 de este mes de octubre. Nos metemos de lleno en la competición. Recuerden que será el próximo sábado, por si tienen duda, como la tenía yo, acabo de mirar ahora el avance del rally. Pensé que eran tres tramos cronometrados, tres pasadas por el circuito de Arico, tres por el circuito de La Chafira y un tramo cronometrado. Pero no, solo hay tres pasadas por el de La Chafira, un tramo cronometrado que se llama Granadilla, que parte del parque eólico y termina en San Isidro. Luego ya el circuito de La Chafira, como hemos dicho, y luego ya el tramo de San Miguel, que sale del campo de fútbol de Guargacho y finaliza en Amarilla Golf. Por lo tanto, el circuito de Arico no se toca para el rally de tierra del próximo sábado, que están aquí los mejores pilotos de Canarias de esa modalidad. Ahora, tenemos ya más WhatsApp que tiene preparado Cristina, que vamos a ir con ellos y nos vamos a meter de lleno en la clásica Ciudad de la Laguna. Y antes que nada, recordad que nos habrán visto por aquí en la cita rosa. Que me he pinchado tres veces. Un par de veces. Un par de veces. Porque claro, hoy es el día del cáncer mundial de mama, entonces nos solidarizamos con los que están sufriendo eso. Pues sí, de todo se sale. Aunque me haya pinchado. No, pero vale la pena. Vale por una buena causa. La verdad que sí. Pues sigo yo con un par de WhatsApp. Tengo a Fabián Cibero González de San José, Víctor Adai desde Wimar, que tiene cinco añitos, te encontraste con él. Sí, me hice una foto con él. Sí que lo hiciste muy feliz, pero me mandó la foto, me mandó la foto. Estamos preparando a ver si le sorprendemos a los niños con esas fotos. Bernabé de la Cruz de Tacoronte, Noel Farray de la Piñera, Daniel y Alejandro Barrios desde Wimar y Aitor David desde Wimar también. Son los que ya están llegando los WhatsApp para subirse gratis en el Carting Indoor en Santa Cruz de Tenerife. Vale 23 euros. Se ahorra ya ahí la entradita para ir a visitar y además allí puede almorzar, desayunar lo que usted crea oportuno. La mochila que tenemos aquí y un recuerdo del campeón de Europa de cuatro veces, Andrés Vilariño. Los que están aquí de La Palma pueden también participar. Cristian, tengo todos los... Uy, agüita la gripe. Me está fuertando. Me tenía que meter ahí un casco. Yo creo que sí, porque estoy yo ahí más raro y... Me la pegaste, me la pegaste. ¿Tenés todos los datos preparados de la clásica ciudad de La Laguna? Lo tenemos. Tenemos a los 35 inscritos por aquí ya registrados. ¿Cómo quedaron en la clasificación general? Por lo tanto, solo nos hace falta marcharnos hacia ahí. Pues hacia ahí nos vamos, a las instalaciones de Autolaca, donde comenzó la clásica ciudad de La Laguna. Son las verificaciones y las salidas nocturnas. Ahí nos vamos. Son las verificaciones y las salidas nocturnas. Son las verificaciones y las salidas nocturnas. Son las verificaciones. Los que se aseguraron que ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya Cristian con los datos porque vemos ya el coche número uno y el dos. Pues sí, hemos visto tomar la partida el vehículo número uno, el de Juan de la Rosa López y Claudio Martín Castellano con el BMW 320, que acabarían en la sexta posición también. Hemos visto tomar la partida el vehículo número dos, el de Nicolás Sánchez y Alejandro Ucha Toledo con el SAP 99, que acabarían en la segunda plaza. Coche número tres, en el tercer cajón del podio que acabaría Braulio Falcón y Marcos González Rodríguez con el Honda, que como digo acabarían en esa tercera plaza. Vehículo número cuatro, que también hemos visto tomar la partida, acabarían en la séptima plaza Ainhoa Hernández Falcón y Antonio Ebelio Pérez Suárez con el Toyota Starlet, que como digo acabarían en la séptima posición. Vehículo número cinco, cuarto clasificado, Miguel Ángel Benito y Juan José González de Chávez con el Audi 4. El vehículo número seis, el de Armando Pérez y Miguel Ángel Báez con el Mercedes, que acabarían en la decimoctava plaza. También hemos visto tomar la partida al vehículo número siete, el de Juan José Pérez García y Eduardo Pérez Acevedo con el BMW, que acabarían en la octava posición. El vehículo número ocho, el que sería el ganador, el vencedor, Antonio Martín González e Ismael Morales Alcaide con el Volkswagen Gol GTI, que como digo se llevarían la victoria. Vehículo número nueve, décimo clasificado, Óscar Álvarez Acuña y María Marrero Domínguez con otro BMW, esta vez E21. Y el décimo hasta el momento, quinto clasificado, Tomás Pérez Luis y Carlos Pérez Luis con el BMW 318. Buena organización por parte de la escudería Aguere, un buen trabajo por parte del amigo Paco. Felicidades desde aquí, el pasado lunes fue efectivo, no podíamos emitir estas imágenes y se las queremos llevar en el día de hoy. Y sigo yo mientras con más WhatsApp, Carlos Gustavo Lorenzo desde La Zamora, Juan Goya del Sausal, María Aramita Díaz desde La Rotava, María González Cabrera de La Perdoma, Toño Sosa desde Santa Úrsula, que nos pide que felicitemos a su hijo, Ian Sosa, que cumple nueve añitos hoy. Que traiga la tarta para acá y la sacamos en la tele. A ver, a ver. Y José Luis Luis desde Los Reales. 647-130-110, 647-130-110, tomando la salida de las instalaciones de Autolaca, cada uno de los participantes en esta clásica ciudad de La Laguna, que se vivió hace dos semanas, pero que el lunes pasado no podíamos emitirla porque hicimos este programa, recuerden, grabado porque era el lunes festivo y también tenemos derecho al descanso y algún puente que otro. Cristian tiene la clasificación en mano, repasamos un poquito cómo terminaba la clasificación porque creo que Juan de la Cruz, Juan de la Cruz es el que ha quedado campeón de Tenerife, de la clásica, aunque no quedó en primer puesto. La primera posición fue para Antonio Martín González e Ismael Morales Alcaide con el Volkswagen Golf GTI. Seguí la segunda para Nicolás Sánchez Rodríguez y Alejandro Ucha Toledo con el SAB. La tercera para el Honda de Braulio Falcón y Marcos González Rodríguez. La cuarta para Miguel Ángel Benito Díaz y Juan José González de Chávez. La quinta posición para el BMW 318 de Tomás Pérez Luis y Carlos Pérez Luis. La sexta para Juan de la Rosa López y Claudio Martín Castellano con el BMW 319. ¿Te diste cuenta lo que me pasó antes de empezar el programa? Que estaba llamando a Juan de la Rosa y llamé a Juan Carlos de la Cruz, ¿no? Exacto. Hace un momento, ¿no? Pues ahora en vez de decir Juan de la Rosa, dije Juan Carlos de la Cruz otra vez yo. El que ha quedado campeón es Juan de la Rosa. Juan, me vas a echar una bulla. Tú que siempre me cambias el nombre a mí, hoy te lo he cambiado yo a ti. Pero es que antes me confundí. Te estaba llamando a ti y llamé a Lanzarote. Pero bueno, vino bien la llamadita esa a Lanzarote para recordarle a Juan Carlos de la Cruz que pronto iremos también para Lanzarote a ese rally. Seguimos donde nos habíamos quedado antes. Aunque están tomando la partida todos, veremos ahora los diferentes tramos. No, que no me traigo, recuerden. De regularidad. Eso fue en la laguna y ahora estamos ya en la parte nocturna. Y repasamos nuevamente lo que estábamos viendo antes, que nos habíamos quedado en el coche 6 y 7, me parece. Nos habíamos quedado en el 6 en la clasificación general, pero en la lista de inscritos nos habíamos quedado en el vehículo número 10, el de Tomás Pérez Luis y Carlos Pérez Luis con el BMW 318, que habían quedado en la quinta posición. Seguimos en el vehículo número 11, el de Julio Rodríguez Barroso y Jennifer Rodríguez Hernández con el BMW 320, que acabarían en la décimo tercera plaza. El vehículo número 12, el de Domingo Martínez Barrena y Ayla Martínez Ortega con el IDQPE que acabarían en la décimo quinta posición. Más participantes que vemos aparecer en escena. Estamos viendo a cada uno de los participantes, como decimos en esta clásica trofeo ciudad de La Laguna. Que hay que decir que esta vez no se fue hacia el sur, estamos viendo el tramo de Las Medianías, estamos en el municipio entre La Hortava y El Realejo, esta zona alta donde conocemos bien tanto Cristina, Cristian como yo, esta zona de Las Medianías. Y bueno, pues como digo, se vino desde La Laguna hacia el norte cuando vemos el coche número 2 que estaba diciendo antes, que podemos repasar. ¿En qué puesto quedaba el coche número 2? El vehículo número 2 acabaría en la segunda plaza, el de Nicolás Sánchez Rodríguez y Alejandro Ucha Toledo con el SAP, que como decimos acabaría en esa segunda posición con el vehículo número 2, el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Más participantes que nos tienen que seguir apareciendo, a todos estos ya los habíamos nombrado anteriormente, pero no pasa nada. Los volvemos a nombrar, vehículo número 3, el que nos aparece ahora mismo en pantalla, tercer clasificado, Braulio Falcón y Marcos González Rodríguez. Con el Honda, que harían una muy buena carrera y acabarían en la tercera plaza. Tiempo para Cristina. Pues tengo por aquí a Manu de La Paz Yandes desde ICO, Alejandro Hernández de ICO de los Vinos también, Marlene Alonso de la Laguna, Rocío Zamora de ICO de los Vinos, Roberto Damián Díaz desde Adeje, Kilian Pérez de Santa Cruz y Enrique y Alexander Plasencia desde Alcalá. Y otro piloto que vemos de esta clásica ciudad de la Laguna, celebrado ya hace dos semanitas, pero que el lunes no podíamos emitirlo y que lo estamos llevando en el día de hoy. Ahí estamos viendo vehículo número 4, el de Ainhoa Hernández Falcón y Antonio Ebelio Pérez Suárez con el Toyota Starlet. Ese vehículo número 4 de color rojo que acabaría en la séptima posición de la clasificación general. O encarnado. Como los labios de Cristina. Se metería en el top 10, como decimos, en esa séptima plaza de esta clásica trofeo ciudad de la Laguna, celebrado el 9 y 10 de octubre hace apenas dos semanitas. Más participantes que nos tienen que seguir apareciendo. Ahí está el vehículo número 5, el cuarto clasificado, Miguel Ángel Benito Díaz y Juan José González de Chávez con el Audi, que como decimos acabaría en la cuarta posición. Y sigo con Juanjo Fernández de Santa Úrsula, Félix Hernández de La Lotava, al igual que Anabel Hernández, a Dian Ramón desde Santa Cruz, Juan Ramón Hernández también de Santa Cruz, Jorge Chinera de Barranco Grande y Pedro Ferrer desde el portillo de Huimar. Clásica ciudad de la Laguna trofeo Citroën Autolaca, que estamos ofreciéndole en el día de hoy principal patrocinador de esta clásica del amigo Paco que hace buen trabajo y que la gente quedó contenta. Y además, se mandó el Chapo un almuerzo en las instalaciones de Autolaca. Imagínense ustedes, y además, expuestos allí los mejores coches que tiene también Autolaca. Vemos en pantalla el Mercedes de Armando Pérez Hernández y Miguel Ángel Báez Borges que acabarían con el vehículo número 6 en la decimoctava posición. Precioso este Mercedes, como prácticamente todos los vehículos que participan siempre en la clásica. Espectaculares los vehículos que tienen todos estos pilotos guardados en su garaje. Como digo, el vehículo número 6, decimoctavo clasificado, Armando Pérez y Miguel Ángel Báez con ese Mercedes 380. Y sigo para aquí con Óscar Lima desde La Habanera, Marco Antonio Jorge desde Guía y Zora, Óscar Espósito desde Arico, Víctor Manuel desde Ico de Los Vinos y Jorge Rodríguez desde Ico de Los Vinos también. Vemos el vehículo número 7 en pantalla, el BMW de Juan José Pérez García y Eduardo Pérez Acevedo que acabarían en la octava posición. También se lograrían meter en el top 10 y como digo, acabarían en esa octava plaza con ese BMW, vehículo número 7 que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Nos tiene que aparecer ya el vencedor, el vehículo de Antonio Martín González e Ismael Morales Alcaide con el Volkswagen Golf que acabarían la primera plaza, como digo, el vehículo número 8 que nos va a aparecer de un momento a otro en pantalla. Ese vehículo número 8, el que estamos viendo ahora mismo, que como digo, se haría con la victoria. Se metería en esa primera posición Antonio Martín e Ismael Morales Alcaide. Llevaban algunas clásicas en las que no subían al podio, en las que no ganaban pero como era habitual, no sé si el navegante, si el copiloto o el piloto, pero la verdad que son hombres que siempre se han metido arriba incluso ganando muchas de las clásicas. Cristina tiene más guasas, incluso llegó uno de Magali aclarándonos que no hay 34 inscritos, que hay 24 inscritos para el sábado el rally de tierra, viernes y sábado, sur de la isla de Tenerife, Agua Marina Sur. ¿Cómo se duermen? Pues sí. Tenemos a Juan y Hernández de la Florida, Daniel Delgado de la Rotava, Víctor Manuel desde Santa Cruz, Fran Fariña desde el Bebedero y Elena Alonso desde Aleje. Décimo clasificado vehículo que están viendo ahora mismo en pantalla, el BMW 21 de Oscar Álvarez Acuña y María Marrero Domínguez. Ese vehículo número 9 que acabaría, como decimos, en la décima posición. Pues cada uno de los participantes que tiene un huequito aquí que le llevamos esos datos que tiene Cristian absolutamente de lo que pasó en esta clásica. Recuerden que a partir de ahí dentro de un momentito entraremos de lleno en el Rally Orbecame Isla de Tenerife en su 41 edición. Tú no habías nacido, ¿no, Cristian? No, la primera edición. No había nacido ni Cristian ni Cristina. Ni los dos juntos casi. Ese vehículo que he puesto el que he puesto, Cristian. El vehículo número 10 de Tomás Pérez Luis y Carlos Pérez Luis, los hermanos que acabarían en la quinta posición con ese BMW 318. El vehículo número 10 cuando vemos ya en pantalla al vehículo... Ah, no, vuelve a ser el vehículo número 10. Pensé que ya habíamos cambiado de vehículo, pero no sé. Y yo para ir a ver la primera edición del Rally se me escapé del instituto o del colegio. ¿De qué, Cristian? De la universidad. Calle, calle. Era más pequeño todavía. No me eches tanto. Vamos con más guasa, Cristian. Pues sí, tengo a Mario Hernández de Santa Úrsula, Candy Hernández de La Victoria, Damián Hernández de Santa Úrsula, José Martín desde La Victoria y Luzmi y Cristi Hernández de La Victoria. Especial esta noche que haremos del Rally Orbecame Isla de Tenerife en 41 edición. Diremos lo que salió bien, lo que salió mal y el disfrute de lo que tuvimos ahí y cómo se pone el campeonato autonómico. Será en unos minutos. Espero que no se duerman. Hombre, si le llaman para cumplir con el sagrado matrimonio, primero lo primero y después los coches. Julio Rodríguez Barroso y Jennifer Rodríguez Hernández con el BMW 320 que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Vehículo número 11 acabarían en la décimo tercera posición. Más participantes. Vehículo número 12 el de Domingo Martínez Barrena y Ayla Martínez Ortega con el Audi Coupé que acabarían en la décimo quinta plaza. Nos llegamos a la fiesta final a ver qué decían los protagonistas en la clásica ciudad de la Laguna Trofeo Autolaca Citroën. Nos quedamos ahí. Soy Marco González copiloto del Honda Prelude tercero clasificado en la general y nada, la prueba anoche muy entretenido, mucha navegación. Un poquito de suerte tuvimos con el tráfico que no nos molestó mucho el tráfico y hoy sí empezamos mal el día porque en el primer tramo cogimos un poquito de tráfico y nos retrasó bastante pero después la verdad que tuvimos bastante suerte y el rally nos ha salido bastante bien el tema de la medición el calibre todo correcto hasta el almuerzo después del almuerzo un poquito mal de calibre pero por lo demás muy contento con el resultado en el tercer puesto de la general. El copiloto no sé si hoy se ha divertido yo me he divertido bastante con esta prueba sobre todo de noche que nos encanta y nada y comentarles que el equipo Faroda ha terminado tercero de la general y una vez más en la clásica de la Laguna. Hola, soy Alejandro Bucha y yo Nicolás Sánchez y yo Nicolás Sánchez. Hemos participado en la clásica de la Laguna con el Star 99 hemos quedado segundos por 1,1 pero bueno ha estado muy competido muy divertido todo y un poco de problema con el tráfico ayer por la noche y hoy esta mañana pero bien estamos contentos. Soy Mald Morales copiloto del coche número 8 y Antoni Martín González el piloto del coche número 8 que es un Golf MK1 y bueno la verdad que esta prueba muy contentos porque hemos acabado en primer lugar hace tiempo que no hacíamos una prueba de regularidad de clásicos porque nos estamos dedicando ahora más a lo que es la RS y en lo que respecta a la prueba esta pues la verdad que muy contentos por haber quedado en este primer lugar aunque llegamos con ventaja hemos estado todo el rally en primer puesto pero al final un problemita que hemos tenido con los aparatos Alejandro y Nicolás que han hecho un muy buen rally también han ido comiendo unos segundos y hemos ganado por un segundo escaso la verdad que la suerte también cuenta en estos casos y estamos muy contentos Bueno nos encontramos en la Plaza de la Concesión de La Laguna donde hemos concluido yo creo que con bastante éxito la novena clásica Ciudad de La Laguna Trofeo Citroën Autolaca hemos tenido el viernes por la noche una etapa de cuatro tramos de regularidad donde primaba eso la regularidad lo hemos pasado bastante bien a los participantes les gustó bastante la noche siempre con algún problemilla de tráfico pero en este tipo de eventos es normal y desde hoy el sábado por la mañana salimos de aquí mismo de la Plaza de la Concepción a las nueve de la mañana y hemos regresado a las instalaciones de Citroën Autolaca sobre la una del mediodía allí hemos tenido un parón de dos horas donde hemos realizado el almuerzo gentileza de Citroën Autolaca por supuesto y donde también hemos disfrutado de una parte de la exposición privada de Don Ángel Ramos salimos de allí a las tres de la tarde y hemos hecho un recorrido cortito de tres tramos cronometrados en total 169 kilómetros donde hemos regresado como ven aquí a la Plaza de la Concepción y hemos realizado la entrega trofeos las clasificaciones por categorías y bueno ahora resta pues pasar un ratillo con la escudería que son los principales valedores de que esto haya salido bien porque sin ellos no se podría hacer agradecer a toda la gente que ha venido desde el viernes hasta hoy no solo como público sino que también trayendo alimentos no perecederos teníamos una campaña junto a la Cruz Roja y ha sido un total éxito y bueno el ambiente que tenemos aquí en la plaza es genial encantado de haber acabado bien la clásica y a todos muchísimas gracias y si Dios quiere nos veremos el próximo año pues les recordamos el podio de esta clásica ciudad de la laguna para que si ustedes acaban de incorporar pues no se pierdan quienes fueron los tres primeros clasificados la primera plaza para Antonio Martín González e Ismael Morales Alcaide la segunda para Nicolás Sánchez Rodríguez y Alejandro Uchatoledo y la tercera posición para Braulio Falcón García y Marco González Rodríguez para nosotros que es historia la clásica ciudad de la laguna y Cristina seguimos adelante con más WhatsApp pues sí tengo por aquí a Itana López desde Agua García Federico Bello de La Perdoma Bené Castro de Tacoronte y Mario Falcón desde Guía en Gran Canaria y Cipriano ¿a dónde nos vamos? pues nos vamos a un centro comercial no será uno nuevo Capiero podés ponerlo aquí podés ponerlo aquí lo que vamos a ver ahora ¿te imaginas que te vengan a buscar así ahí? ah no yo pensé que era lo otro pues tú imagínate que nosotros vayamos a la gasolinera donde siempre vamos aquí a la a la sexa de la cañada donde siempre vamos y de repente aparezca allí pues el campeón de Canarias actual con el Porsche a poner gasolina Enrique Cruz ¿te imaginas? me lo imagino en una gasolinera de Gran Canaria ocurrió eso el campeón provincial de montaña de Las Palmas Modesto Martín fue a la gasolinera a poner gasolina mira lo que ocurrió ¿lo quiere ver? vamos a ver mándale muy primero el tramo de Aruca ahora salimos al tramo de Xenovio dos copas mojadas diez de gasolina dos de agua alante diez de gasolina vamos vamos que vamos bien de tiempo bien descrito ¿en qué nevera está en desfile? a fondo ¿en qué nevera está en desfile? gracias gracias vamos si estoy que no me vi el día de dejar de correr la soñada puede ser tan grigoyaca de un golpe a uno adelante adelante también venga vamos pillado Jonathan la goma está para abajo venga venga vamos listo recogemos vamos 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 venga vamos vamos ¡Gracias! 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 está Cristian con toda la información estoy yo para rellenar aquí en el programa y arrancamos así la 41 edición del Rally Orbecame Isla de Tenerife her number in my bold BB I got a black BM she got a white TT she wanna see what's hiding in my CK briefs I tell her wear suspenders and some PVC and then I film it all up on my JVC Scene 1 everybody get in your position pay attention and listen we're trying to get this all in one take so let's try and make that happen take one action she posts for FHM she like my black LV we spilling LPR up on my APC I'm in my PR PSM I'm in my SP raving with SHM London to NYC I got my visa I'm my visa a diva at a deal la salida nuevamente del Rally desde el centro de la capital Chicharrera y bueno tomando la partida cada uno de ellos antes hemos visto las magníficas instalaciones de Orbecame en taco donde se llevaron a cabo las verificaciones luego vieron ustedes una rueda de prensa en el propio Cabildo Insular de Tenerife éxito el Rally Isla de Tenerife en la mayoría de sus cosas dos tramos crometrados la noche del viernes tramos de El Diablillo de los Loros El Diablillo lo recuperábamos aquella subida saliendo de las raíces y luego el descenso de los loros para entrar luego en el tramo de Lomo de Mena Wimar nosotros que la subida Wimar pero en descenso saliendo de casa de Magali que nos invitó a Carlos por cierto gracias Magali que bueno estaba la noche que hacía un poquito de frío se esperaba temporal pero no tuvimos ahí está las imágenes de la noche nos vamos al día estamos en un subido en el helicóptero viendo el tramo de uno de los tramos cronometrados vamos a ir mejorando ese dron para tener imágenes espectaculares y vemos ya a Enrique Cruz hablamos de los primeros tramos crometrados Fanny el Bueno el tramo de Arico se repetiría en dos ocasiones para luego irnos al Bailadero Casa de la Cumbre y luego ya descenso de los loros y puesta las tablas para hacer los nueve tramos crometrados agua, lluvia, niebla de todo un poco y un rally para aprender muchísimo la información la tiene Cristian y Zumbani pues hemos visto ya los tres primeros participantes vehículo número uno vencedor de la prueba Enrique Cruz y Aridai Bonilla Delgado con el Porsche 911 que como decimos acabaría en la primera plaza también el vehículo número dos tercer clasificado Laureen García e Iván García Esteve con otro Porsche el 997 el vehículo número tres el de Oscar Palacio y Javi Afonso que acabarían en la cuarta posición el vehículo número cuatro segundo clasificado Víctor Javier Delgado e Ignacio Agustín Eguren con el Mitsubishi Lancer Evo 9 y el vehículo número cinco el de José Mari Ponce y Carlos Larrode con el BMW M3 que acabarían en la sexta palacia está diciendo que Víctor Delgado con un champion y ahí vemos el campeón insular del rally de Santa Cruz de Tenerife otro nuevo participante que veíamos y lo felicitamos desde aquí vehículo número seis hay el de Adrián García Febles y Víctor Daniel Hernández González con el Mitsubishi Evo 9 que acabarían en la quinta posición más participantes el Renault Clio de Pedro Javier Afonso y Mike García Betancourt que acabarían en la décima plaza con ese Renault Clio Super 1600 vehículo número ocho que no tomó la partida el nueve tampoco vehículo número diez el de Marcos Lorenzo Ranceli Rodolfo Barrio García con el Mitsubishi Lancer Evo 9 que acabarían en la octava posición de la clasificación general vehículo número once el que vemos en pantalla el Mitsubishi Evo siete decimoterceros clasificados Ulises Lorenzo Dorta y Ulises Lorenzo Sanabria con ese Mitsubishi que acabarían en la décimotercera plaza qué bonito el Honda Civic Type R de Julián Falcón e Israel Pereira Varencia que con ese vehículo número dos se acabarían en la séptima posición el vehículo número catorce que no pudo terminar Eduardo Alonso Hernández y Raimond Martínez Jurado con el BMW M3 el quince que sí lo pudo hacer pero en la cuadrugésima sexta posición Cristo Padilla Ramos y Goretti Martín Febles con el BMW M3 bueno pues cada uno de los participantes mezclando los diferentes tramos cronometrados muchísimas imágenes que tenemos de todos ellos qué bonito ha quedado el puente de Arico el que estamos viendo cuando vemos a Armando Díaz que quedaría primero en el apartado de Grupo T en qué puesto quedó en la vigésimo primera posición con ese BMW M3 Armando Díaz que acabaría como decimos en la posición 21 desde aquí a la familia gracias también por cedernos ahí una de sus casas cuando quiera quedarse en el Valle de Guima contacte con Armando Díaz seguimos viendo más participantes el Citroën C2 de Adrián Chávez Hernández y Azael Hernández Luis que acabarían en la decimosegunda plaza ese vehículo número 19 qué buena carrera para el coche de Agua de Elevanza Neftali Martín Díaz y Nacer Guneí Olivares con ese Honda Civic que acabarían en la novena posición como decimos el vehículo número 20 vemos en pantalla ahora a más participantes el vehículo número 22 el de Nelson Climent Mendoza y Agustín Vega Ramos con el Ford Fiesta el que vendrá ahora que es el que vendrá ahora porque veíamos el 21 perdón me lo saltaba pero no pudo terminar no es que no tomara la partida el SEAT Divisa de Adrián Lugo Díaz y Raico Hernández del Regalado que como decimos no pudieron terminar ahora sí vemos en pantalla el vehículo número 22 decimo octavo clasificado como decíamos Nelson Climent y Agustín Vega Ramos con el Ford Fiesta el 23 que no pudo terminar José Iván Figueroa Cabrera y César Pasos Castellano con el Citroën ZX el 24 sí en la undécima plaza Antonio Marichal García y Joni Pérez Curbelo que acabarían en la undécima plaza con ese Toyota Celica el 25 no pudo terminar a Irán Mejías García y a Jose García Amador con el BMW M3 el 26 sí el de Pablo Suárez Ramos y David Rivero Suárez con el BMW M3 que acabarían en la décimo séptima posición el Citroën Saxo de Jonathan Rancel Rodríguez y Patricia Alonso Padilla vehículo 27 que acabarían en la vigésima cuarta posición el vehículo que estábamos viendo anteriormente en pantalla el 28 no pudo terminar Carlos Alberto Jiménez y Carmen Abreu Flores el 29 sí en la vigésima segunda plaza Adal García García y Ruzbel Pérez Concepción con el Renault GT Turbo que como decimos acabarían en la posición número 22 de los nueve tramos crometrados ganaría seis tramos crometrados Enrique Cruz a partir de ahí Lauren García ganó el de los loros Casa de las Cumbre lo ganó Víctor Delgado y Oscar Palacio el único piloto peninsular que estuvo por aquí ganó el tramo de Fania el vuelo vehículo número 32 el de Moisés Rodríguez Domínguez y Tecorice Hernández regalado con el Seat Ibiza Cupra que acabarían en la vigésima plaza el vehículo número 32 nos saltamos y al 35 el de José Javier Rodríguez Roque y José Ángel Batista Falcón con el Opel Corsa que acabarían en la posición 32 a 32 a 32 clasificado ese vehículo número 35 que estamos viendo ahora mismo en pantalla el 36 no pudo terminar Toni Gorín y Carolina Fariña con el BMW E30 acabarían perdón el Nissan Micra de Toni Gorín y Carolina Fariña como decíamos que no pudo terminar el 37 sí vigésimoquintos clasificados Carrerón para ellos para Jonathan Díaz Melo y Vicente Bello Álvarez con ese BMW ahora sí que acabarían en la vigésimoquinta posición cada uno de los participantes otro BMW nuevo mezclando los tramos qué bonito está el tramo de Arico en algunos sitios también y qué bonito que está el sur de Terrific qué verdito que lo tenemos ahí tenemos la meta del tramo de Arico precisamente vehículo 38 Fernando Díaz e Iván Pérez que no pudieron terminar mandamos un abrazo hubieron un golpe fuerte pero no tienen ello nada un abrazo para Fernando y para su copiloto el 39 que sí lo pudo hacer el de Néstor Julián Vera y Domingo Jesús Hernández con el BMW 30 que acabarían en la decimosexta plaza el 40 trigésimoquintos clasificados Jesús Barrios Rodríguez y Domingo Chinea Herrera con el SEAT Ibiza Cupra el 41 el de Cristo Santana Díaz y Miguel Ángel Trujillo con el Porsche 911 que acabarían en la vigésima tercera posición ese vehículo que estamos viendo ahora mismo en pantalla recuerden recuerden que estamos recuperando cada uno de los tramos hemos visto la parte el de Alexis Rodríguez y Juan Ramón Chávez García vehículo 46 el que nos tiene que aparecer ahora mismo en pantalla también buena carrera para ellos para José Luis Méndez González y Omaira Dorta Méndez con otros Citroën Saxo VTS que como decimos ese vehículo 46 que están viendo en pantalla acabaría en la decimoquinta posición un abrazo de aquí a la afición supo entender el comunicado supo entender que el deporte este es de todo y que tenemos que colaborar entre todos y colaboró con la propia visión salvo algunas excepciones que siempre lo hay pero la mayoría para felicitarles recuerden el campeón de rally de Santa Cruz de Tenerife se llama Adrián García Feble y Víctor Daniel Hernández felicidades chicos otro de los Citroën Saxo VTS que nos aparece en pantalla vehículo número 47 Moisés García García y Roberto Amilcar García Sosa que acabarían en la vigésima octava posición ese Citroën Saxo VTS que estamos viendo ahora mismo en pantalla otro Citroën Saxo VTS también el de Samuel Díaz Luis y Jonathan Luis Abrante con el vehículo 48 que acabarían en la cuadridugésima primera posición como decimos ese Citroën Saxo de Samuel Díaz y Jonathan Luis Abrante vehículo que estamos viendo ahora mismo en pantalla 48 Échate un poquito de agua de Elevanza Cristian para que puedas dar más información porque tenemos todos los participantes todos tienen derecho aunque enseguida recuperaremos también aquellos pilotos llamados en el podio pero que hizo Juanma el Toyota que vemos ahora pues no pudo terminar Juanma Santos Coelho y Beatriz Rodríguez Verano con ese Toyota que fue uno de los vehículos que tuvieron que abandonar me decías que hasta un total de 25 abandono en este Rally Isla de Tenerife vehículo 50 tampoco pudo terminar Antonio Lorenzo Cairos y Héctor Iván Rodríguez González con el Peugeot 106 vehículo 50 otro de los que tuvo algunos problemas ese vehículo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es uno de los que no pudo terminar con ese Peugeot 106 vehículo número 50 de Antonio Lorenzo y Héctor Iván Rodríguez González tenían una duda en cuanto al campeonato pensábamos que lo había ganado a Adrián Chávez Hernández y al final pues el campeón ha sido Adrián García Fernández luego se llama Adrián pero el segundo clasificado fue Adrián Chávez que también lo ha hecho muy bien en esta temporada el Peugeot 106 de Jonás González González y Josué Méndez Martín que sí pudo terminar en la 31ª posición ese vehículo número 51 como decimos otro de los Peugeot 106 este sí pudo terminar no como el de Antonio Lorenzo vehículo 50 que veíamos anteriormente nos marchamos a otro Citroën Saxo el de José Raico González Martín y Francisco Perestelo vehículo que están viendo ahora mismo en pantalla que acabaría en la 38ª posición ese vehículo número 52 de José Raico González y Francisco Perestelo ya que nombrábamos el primero clasificado en el campeonato de rallies de Tenerife el segundo también pues el tercero fenomenal la temporada para Ulises Lorenzo Dorta y Ulises Lorenzo Sanabria padre, hijo, hijo y padre ese es el podio después de los 5 rallies celebrados en la isla de Tenerife lamentablemente por culpa de ustedes saben quién no tenemos campeonato provincial si campeonato insular se peleó con la isla de La Palma en cuanto a los campeonatos provinciales porque dice que siempre en los últimos años los ganaban los pilotos de La Palma hemos visto el vehículo 53 el de Juan José García Santana y Sergio González Dorta con el Citroën Saxo que acabarían en la 26ª plaza nos marchamos al 54 que también lo habíamos visto anteriormente el de Emilio José Páez Díaz y Verónica García Gutiérrez con el Peugeot 106 Rally que acabarían en la 45ª posición el 55 el de Elicio Serrano Palazón y Geray Fuentes Cámara con el Toyota Corolla que acabarían en la posición 54 el 56 49ª posición para Omar Rodríguez Luis y Juan Félix Rodríguez Luis con el Volkswagen Golf que como decimos acabarían en la posición 49 57 el que vemos ahora mismo en pantalla con los colores de Molina que acabarían en la posición 43 Alexis Molina y María Chiquinquira con el Peugeot 306 Chiqui María Chiqui Molina con el Peugeot 306 que como digo acabaría en la posición 43 vehículo número 58 el de Pedro Leandro Guanchi y Basilio Leandro que acabarían en la 30ª posición el 59 no pudo terminar el de Ayose Rodríguez y Andrés Arunzu Quintero tampoco el 60 el de Juan Carlos González y José Domingo González García el vehículo 61 que no lo hemos visto estamos nuevamente con los favoritos con Enrique Cruz vencedor de esta prueba me ganaba 6 de los 9 tramos cronometrados Cristina tiempo para ti como vimos ya a la cabeza del rally el rally del recame Isla Telife 5 ¿cuá sea Cristina? pues tengo a Elena Rodríguez desde La Matanza Víctor Gil de Llano del Moro al igual que a Manolo Gil González y a Víctor Miguel desde Candelaria me da tiempo de 3 más pues muy bien pues sigo por aquí con Sebastián García desde La Aldea Eduardo Fernández desde Ofra Toni Ramos de San Juan de la Rambla Lali de Guamasa Abrán Goya desde Tacoronte Salvador de Vera desde Arafo Iván Báez de Las Mercedes y Javier González desde La Laguna pues seguimos a partir de ahora ya Cristian con más nombrándolo a todos que a ellos también les gusta dentro del equipo daremos las diferentes clasificaciones esto fue el pasado viernes y sábado viernes 2 tramos cronometrados y el sábado el resto los 6, 7 tramos cronometrados recuperamos incluso el tramo de las tablas solo teníamos un piloto peninsular que ha traído un Porsche para el equipo de Pelotán Oscar Palacio buena gente se nos ha pasado genial aquí y cada vez que viene tiene deja muchos más amigos pero el tanque ya tiene ese Porsche también en las instalaciones en la rota cuando vemos el vehículo que lleva los colores de nuestras camisas Champions las camisas que utiliza el equipo del cronometro 0 a continuación a continuación seguimos con más clasificación nos habíamos quedado en el vehículo número 61 pero seguimos viendo a la cabeza de carrera los favoritos hemos visto a Enrique Cruz que como decimos acabaría en la primera plaza también a Lauren García que acabarían en el tercer cajón del podio a Oscar Palacio junto a Javier Afonso que acabarían en la cuarta posición también el de Víctor Delgado con los colores de Champions que acabarían en la segunda plaza y como no también a José Mari Ponce y Carlos Larrode con ese BMW que es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla siempre espectacular el BMW de José Mari Ponce y él es la persona Cristian se levanta la gente cuando pasa José Mari Ponce que éxito poderle invitar yo fuese el organizador de un rally invitaría a José Mari Ponce porque como digo levanta al público y ahí vemos al nuevo campeón de rally de Santa Cruz de Tenerife Adrián García Feble y Víctor Daniel Hernández felicidades chicos me encanta la forma de conducir y como persona que quiere que les diga un pibe alucinante con mucho futuro muy buena gente un saludo y felicidades para toda su familia otro de los que voy a tener que invitar a desayunar en el Hotel Las Águilas como hago habitual cada año invitando a los campeones te da tiempo de dos guasas Cristina de lo siento y digo tengo una montañita ya Josué Fernández de los Majuelos y Maco Espósito de Ades alguien no me venga vale pues sigo por aquí con Roberto Hernández Roberto Hernández de La Padilla Reinaldo Corrín desde Icod Paco Montes de Oca desde Arucas Cristo Alexander desde Granadilla y Davinia Fernández desde La Matanza y ahí vemos al que quedó tercer caderno clasificado Ulises Lorenzo y Ulises Lorenzo Sanabria su hijo padre e hijo quedaron tercero en el campeonato de rally de Santa Cruz de Tenerife seguida seguimos con más pilotos con más participantes recuerden que estamos regalando dos entradas para subirse gratis en el karting indoor en Santa Cruz de Tenerife la acreditación de prensa firmada por cuatro veces campeón de Europa Andrés Villaniño y también por supuesto esa mochila que tenemos de Cronómetro Cero también esta noche regalamos la cesta de fruta de verdura que nos ha traído de Come Come aquí en La Orotaba efectivamente frutería y charcutería como come come no como come 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 y estamos viendo el coche de Moho el de Julián Falcón que luego nos subiremos un interior precioso en la Cuesta de la Tabla que veremos en unos minutitos también tiempo de más WhatsApp Cristina pues sigo con Francisco Plasencia desde Sobradillo Javier Hernández de La Cuesta Oscar Pérez Noa de La Matanza Vanessa Espósito de La Matanza Olga García de San Isidro y el último Juan Pérez de San Juan de la Rambla aquí lo sacamos todos Cristian que todos pagan su inscripción el vehículo número 61 el de Iván Jesús González Martínez y Fabián Estevez con el Opel Corsa que acabarían en la vigésimo novena posición también el 62 el BMW del Leopoldo Mancito Pérez y Francisco Javier Romero que acabarían en la posición 52 ese vehículo número 62 el 63 no pudo terminar Víctor González y Alejandro González y el Renault Clio ahí estamos viendo ah no 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 que era un Renault Clio los problemas que sí efectivamente Renault Clio Williams el de Víctor González Pérez y Alejandro González Pérez ese vehículo número 63 que estamos viendo los problemas que tuvieron que abandonar el 64 que nos tiene que aparecer de un momento a otro en pantalla ahí estamos viendo el de Geray Barbusano Cano e Indalesio Manuel Abreu con el Peugeot 205 Rally es decir el Cañasport que acabarían en la posición 53 ese vehículo número 64 el 65 el que nos tiene que llegar de un momento a otro posición 33 para Zenón Rosmel García González y Samuel Oramea con el Hyundai Gets que como decimos acabarían en la 33ª posición no pudo tomar la partida el 66 el de Juan Manuel Hernández Hernández y Víctor Manuel Álvarez Hernández con el Citroën Saxo que fue uno de los que no pudieron salir en esta 41ª edición del Rally Orbecame Isla de Tenerife el 67 el de Héctor Javier Izquierdo Rodríguez y Miguel Plasencia González con el Renault que sí pudieron terminar además en la 36ª posición el 68 el de Francisco Javier Hernández Reyes y Jonathan Hernández Reyes con el Opel KD que acabarían en la posición 42 el 69 el de Fernando José Díaz y David Valladares Marrero con el Opel KD que acabarían en la posición 47 de ese vehículo número 69 estamos viendo incluso mezclando ya la lluvia que la tuvimos en el Bailadero en la Casa de las Cumbres ahí tuvimos incluso pues lluvia como estamos comentando y como no la noche también el descenso de los loros incluso vehículo número 70 que no pudo terminar el de Tomás Javier Espósito y Agustín Javier de León con el Opel KD el 71 tampoco el de Manuel David Baez y José Abraham Baez Santos con el Renault Clio el 72 que sí pudo terminar el de Juan Orlando Méndez Castro y José Agustín de la Torre de la Sosa con el vehículo número 72 va por delante Cristian que estamos viendo lo que nos pudieron terminar el 70 de Tomás Javier y el 71 que tampoco pudo terminar el de Manuel David Baez le tengo que decir al del 70 que se nos acabó el gofio se nos acabó el gofio va participando ahí estamos viendo a los participantes el 71 lo nombrábamos anteriormente otro de los que tuvo problemas el Renault Clio 1.8 de Manuel David Baez Santos y José Abraham Baez Santos como decimos que no pudieron terminar ese vehículo número 71 ahora sí nos tenemos que marchar al 72 perdón el Suzuki de Juan Orlando Méndez Castro y José Agustín de la Torre otro de los participantes de ese vehículo número 72 el 73 el que nos tiene que aparecer de un momento a otro de momento seguimos viendo al 72 ese Suzuki nos tiene que aparecer ahora el Peugeot 206 de Jorge Ledesma González y Pablo Enrique Hernández Palmero el vehículo número 73 que acabaría en la posición 51 da tiempo que Cristina dé dos whatsappes los 200 que tiene encima de la mesa puedo con ello Olga García de San Isidro Gabriel González Yacorán González de Guiaizora José Domingo Luis de la Guancha al igual que Domingo Luis Esteves también de la Guancha Juan Pedro Hernández de Ico de los Vinos Carlos Armas de Granadilla de Abona Eremi Adonis de Benijos y Grisela Mesa desde Santa Cruz se abrió una botella de agua de Levanza y sigue Cristian con más información el vehículo número 74 el Fiat 127 de Santiago Jonas Férez y Valdomero Ruperto Rodríguez que acabarían en la posición 50 al 75 no pudo terminar José Alexis Hernández Galdón y Pablo Santana García con el Peugeot 106 que fue uno de los que tuvieron que abandonar ese vehículo número 75 que vamos a ver si tenemos imágenes del vehículo número 75 como decimos que no pudo terminar ahí está el de José Alexis Hernández y Pablo Santana García si alguien puede poner más imágenes que lo diga desde luego Chiquitos Rally el que estamos haciendo en la noche de hoy nosotros aquí también y además bien acompañados tenemos gente de la isla de La Palma que vinieron al rally y están compartiendo el programa con nosotros están viendo otro rally que se hace habitualmente dentro del propio programa imagínense para los compañeros no solo grabarlo sino la producción tanto en el día de ayer domingo digo bien ayer domingo como en la mañana de hoy elaborar todo lo que le estamos llevando en este especial Orbe Camer Rally Isla del Tenerife en su 41 edición vehículo número 76 el de Geray Ramos Molina y José Alberto Díaz Perdomo el Hyundai Get que acabaría en la posición 42 que no pudieron terminar el 77 de Miguel Morales González y Álvaro Palma Álvaro Di Palma perdón con el BMW M3 tampoco el 78 el de Cristian Lorenzo Donis y Gabriel Quintero González con el Seat Ibiza Cupra que fueron otros de los dos vehículos que tuvieron que abandonar al total 25 abandonos en este rally Orbe Camer Isla de Tenerife algunos incluso con algún golpito pero gracias a Dios sin consecuencia nadie quedó ingresado Edma Falcón fue la más perjudicada pero como digo nadie quedó ingresado gracias a ellos seguimos viendo imágenes del 78 como decíamos uno de los que no pudo terminar ese Seat Ibiza Cupra ahora sí el 79 34ª posición para Jonathan Jorge Jorge y Monses Díaz González con el Opel Corsa que como decimos acabarían en la 34ª posición ese vehículo número 79 ven la carretera mojada complicado ese vehículo 79 pasando por esa más complicado medio mojado medio serio vehículo número 80 otro de los que no pudieron terminar Guillermo González Delgado y Verónica García Pérez con el Peugeot 106 Rally vehículo 80 que fue otro de los que tuvieron que abandonar también tuvo que abandonar el 81 el de Jonathan Ascano y Alonso y Pedro Jesús Pérez Afonso con el Renault Clio que fue otro de los abandonos al igual que el 82 el de Alfredo Aguilar Pérez y Naira Candelaria González Débora con el Opel Corsa que fue como decimos otro de los abandonos en este rango no tenemos imágenes de los que se quedaron en la noche del viernes lógicamente pues solo teníamos algunas imágenes del descenso de Wimann algunos se quedaron en el primero de los tramos pero la mayoría sí los tenemos y hemos dado toda la información del 82 que acaba de nombrar Cristian nos queda un poquito para meternos ya en la RS vehículo número 83 que no tiene que aparecer ahora mismo en pantalla el de Sergio Acosta Mesa y Sara Stenkelner con el Peyo 106 Rally que acabarían en la 39ª posición el 84 se parece con uno que corría de aquí de Canarias que se llamaba Carlos Totoricabuena imagínate Carlos Totoricabuena lo memoricé en aquella época y lo decía en la radio en aquella época yo hace 30 años nos lo ponen fácil nos lo ponen fácil el 84 que aparece ahora mismo en pantalla 36 37 clasificados Víctor Elvira García y Pedro Jesús Rodríguez de la Concepción con el Peyo 205 Rally como decimos acabarían en la 37ª posición el 85 el de Yemsal Arocha Delgado y Saray Negrín Ramos con el Kia Picanto que acabarían en la posición número 48 nos metemos ya en los vehículos el 201 el de Carlos Javier Jorge y Sergio Marrero Espósito con ese Porsche 911 vehículo número 201 que estábamos viendo en pantalla que acabaría en la segunda posición del campeonato de RS más participantes el vehículo 202 el de Manuel Hernández Padrón y David Betancur García con el Renault 5 Turbo que acabarían en la primera posición en ese campeonato RS en el campeonato que nos estamos metiendo ahora mismo vehículo número 203 octavo clasificado en el campeonato RS el de Jesús Ildefonso Lastra y José Rosmén Díaz Reyes con el BMW 323 que como decimos acabaría en la octava posición ese vehículo 203 más participantes vehículo 204 el de Ricardo Alonso Hernández y Francisco seguimos viendo el 203 seguimos viendo el 203 ahora nos aparece sí el 204 el de Ricardo Alonso Hernández y Francisco Marín Rodríguez con el BMW que acabarían en la cuarta posición en este campeonato RS RS que cada vez tiene más participantes y que bueno que esa modalidad estamos recuperando coches que alguno de ellos ni siquiera habías visto tú participar en la competición como este más participantes vehículo 207 tercer clasificado en el campeonato RS el de Alexander González Perdomo y Sebensui Rodríguez Perdomo con el Seat 131 que acabarían en la tercera posición ese vehículo número 207 nos marchamos ahora al nuevo participante el vehículo 208 uno de los que no pudo terminar en este campeonato RS uno de los que tuvieron que abandonar ese vehículo número 208 nos tiene que aparecer ahora el 209 sexto clasificado José Cristo González González y José Ángel Darias González con el Volkswagen Golf GTI que acabarían como decimos ese vehículo 209 que están viendo ahora mismo en la sexta posición tiempo para Cristina dos whatsapp Cristina Carlos Enrique Hernández de La Matanza y María Martín desde Icox dos más yo cumplo lo que me dicen Alejandro Hernández de Larotava Jonay Alberto de Cruz de Tea Avian Fariña desde Granadilla Eduardo García de Los Ralejos y Magdalena Alvelo desde Arafo se nos acaba el agua de Levanza en la noche que nos traigan más por favor vehículo 210 quintos clasificados en el campeonato RS Antonio Martín González e Ismael Morales Alcaide con el BMW quintos clasificados otro nuevo participante vehículo 214 no pudo terminar porque no me aparece aquí en la clasificación final del campeonato RS por lo tanto el vehículo 214 que fue uno de los que tuvieron que abandonar en este campeonato RS más participantes que nos tienen que seguir apareciendo de un momento a otro ahí se estaba sacando una foto la señorita cuando pasaba el coche el vehículo 215 que fue otro de los que tampoco pudo terminar en el campeonato RS con otro Toyota que se quedó fuera 215 bueno, es que me estoy dando cuenta que esos vehículos están participando en la Copa RS Copa RS estábamos mirando la clasificación en el campeonato RS y no nos aparecía nos extrañaba por lo tanto el 214 que salía anteriormente si pudo terminar en la primera posición en la Copa RS el 215 también el de Jonathan Medina Suárez con el Toyota Corolla que acabaría en la segunda plaza el 215 el 216 que están viendo ahora mismo en pantalla el de Manasés Llanes Martini y Eduardo Cruz León de la Copa RS que acabarían en la tercera posición más participantes vamos a ver el vehículo que nos aparece ahora mismo en pantalla el 217 nos marchamos otra vez al campeonato RS acabaría el 217 en la séptima posición el de Alejandro Hernández Martín y Nauset Hernández Cruz con el Ford Fiesta más participantes vehículo número 219 el que nos aparece ahora mismo en pantalla estamos buscando por aquí 219 pues no nos aparece ni en la Copa RS ni en el campeonato RS en la clasificación por lo tanto no pudo terminar ese vehículo 219 que están viendo ahora mismo en pantalla Rafael Francisco con el BMW y bueno pues le mandamos un abrazo Rafael Gil que es uno de los que no terminó que estaba comentando vehículo 220 sexto clasificado Manuel González de León y Julio Morales Rodríguez con el Alfa Romeo que acabarían como decimos en esa sexta posición en la Copa RS más participantes 222 quinto clasificado en la Copa RS Jerónimo Martínez Brito y María Jesús Arbelo Díaz con el Toyota Starlet como decimos con ese vehículo 222 acabarían en la quinta posición vamos a ver más participantes seguimos con el 222 vamos a ver quien nos aparece ahora mismo en pantalla el vehículo 223 el de Sosimo José Ramos Marrero y Erasmo Gabriel Rodríguez con el Seat Panda vehículo 223 que acabarían en la cuarta posición de la Copa RS pues hemos dado toda la información creo que el último participante que estábamos comentando enseguida vamos con las diferentes copas en las que se dividía también el rally recuerden esto fue el viernes pasado y el sábado rally Orbecame y la Telife en la rally car Hanken como quedaron las cosas Cristian la primera posición para Ruimán González González y José David Benito Dorta la segunda para Iván Jesús González Martín y Fabián Esteves Pérez la tercera para Pedro Leandro Guanche y Basilio Leandro Leandro y la cuarta para José Raico González y Francisco Pérez la clasificación de la Copa del Corsa cuando nos quedó la primera plaza para Iván Jesús González Martín y Fabián Esteves Pérez y la segunda para Pedro Leandro Guanche y Basilio Leandro Leandro y en el trofeo BP de Michelin ¿cómo quedó la cosa? la primera posición para Alexis Rodríguez González y Juan Ramón Chávez García la segunda para José Luis Méndez González y Omaira Dorta Méndez la tercera para Juan José García Santana y Sergio González y en la Copa de 1600 Subicán la primera posición para Alexis Rodríguez González y Juan Ramón Chávez García la segunda para José Luis Méndez González y Omaira Dorta Méndez la tercera para Sur y Rico Méndez y se venció y Valiente Gutiérrez pues repetimos el podio si te parece en cuanto al rally se refiere un rally vivido muy bonito con nueve tramos kilometrados que ganó seis Enrique Cruz y que se anima al campeonato todo pasará en la isla de La Palma el día 7 de noviembre y se decide el campeonato autonómico en la isla de los volcanes el 27 y 28 del mes de noviembre y ahí estaremos para contarlos ¿cómo terminaron los cinco primeros Cristian? la primera posición para Enrique Cruz Ramos y Arida y Bonilla Delgado con el Porsche 911 la segunda para Víctor Delgado e Ignacio Agustín Eguren con el Mitsubishi Lancer Evo 9 la tercera para Lauren García e Iván García Esteves con el Porsche 997 la cuarta para Oscar Palacio Arias y Javier Alfonso Afonso González con el Porsche 911 y la quinta para Adrián García Feble y Víctor Daniel Hernández González con el Mitsubishi Evo 9 sexto clasificado José Mari Ponce y Carlos Larrode con el BMW M3 la séptima posición para Julián Falcón e Israel Pereira Valencia con el Honda Civic Honda Civic TPR la octava posición lo estamos buscando por aquí vamos a buscar el octavo clasificado porque no nos aparece el octavo clasificado lo seguimos buscando entre todos Marco Lorenzo Marco Lorenzo pues lo estamos buscando por aquí el que te di no tenía la clasificación estaba sacando de el octavo clasificado como decíamos Marco Lorenzo Rancel y Rodolfo del Barrio García con el Mitsubishi Lancer Evo 9 la novena para Nestalí Martín Díaz y Nacer Guneín Olivares con el Honda Civic TPR y la décima posición para Pedro Javier Afonso y Mike García con el Renault Clio Super Vicente bueno si alguien puede dar más información del rally pues le felicitemos pero nosotros por lo menos hemos intentado llevarle toda la información tres botellas de agua de Elevanza bueno poco maíz se bebe el aceite que teníamos aquí Wolf el Cristian para poder engranar todo lo que hemos dado y toda la información del rally ahora nos vamos a quedar con la fiesta final y con algunas cosillas más lo que decían los protagonistas pero quiero en este programa también y en este rally rendirle un reconocimiento a Orbecame por lo que hace con el automovilismo La empresa Orbecame dentro de la familia Cabrera Medina con todas las marcas que distribuye para todo el archipiélago canario pone a disposición de las escuderías que organizan el campeonato autonómico más de 20 modelos diferentes para las caravanas de seguridad y coche cero en el rally Orbecame Isla de Tenerife pudimos comprobar la caravana magnífica y el despliegue publicitario con azafatas y con vehículos a la venta tanto nuevos como de ocasión las instalaciones centrales en Tacoronte totalmente abiertas al numeroso público que acudió a las verificaciones la imagen en la presentación del rally en el Cabildo Insular la rueda de prensa justo al finalizar el rally la rampa con los colores de Orbecame desde Cronómetro Cero felicitamos a una de las empresas que más apuesta por el mundo del motor en nuestro archipiélago la familia Cabrera Medina mil gracias de corazón y suerte que será la suerte de este deporte ¡Suscríbete al canal! El piloto gran canario Julián Falcón junto a su copiloto Israel Pereira participaron por primera vez en un rally en la isla de Tenerife con su Honda Civic Type R y los colores de Wolf que distribuye recambios valladares para toda Canarias escuchamos a Julián Falcón una vez finalizados los nueve tramos cronometrados soy Julián Falcón Israel Pereira y venimos a correr aquí a la 41 edición del rally Islas de Tenerife con este Honda Civic Type R un R3 que estamos patrocinados por nuestro patrocinador que es los britantes Wolf venimos aquí a correr como bien digo a cumplir un proyecto que teníamos nosotros desde el principio de año y uno de ellos era venir aquí a correr una carrera a la isla de Tenerife nos quedamos en el sexto puesto de la general primero de la categoría y le dedicamos este triunfo por así decirlo a Autorrecambios Valladares con lubricantes Wolf para ello hemos venido con todo nuestro equipo con nuestro camión y demás y visitar las instalaciones el jueves de Autorrecambios Valladares aquí en Santa Cruz y como bien digo para cumplir los objetivos que teníamos con ellos y dedicarles este triunfo ahí disfrutemos de las mejores imágenes del Honda Civic con los colores de Wolf ¡Suscríbete al canal! Nos vamos contentos de acabar el rally pero bueno también sinceramente nos hubiera gustado hacer un podio que aunque sea un puesto pues ya todo el mundo sabe que un podio pues sabe mucho mejor y nada contentos ahora aquí en los doros nos trajo ahí con un neumático medio duro y la verdad que perdimos ahí el podio pero bueno por lo demás contentos porque cada vez que vengo aquí con el equipo Perrotrans y con todos los medios de comunicación que no estás acostumbrado a este trato la afición la organización y la verdad que de aquí te marchas con un muy buen sabor de voz ayer muy difícil el primer tramo en agua me costó muchísimo y preferí levantar antes que darle un golpe al coche no había necesidad ahora cambiamos neumáticos otro tipo y la verdad que mucho mejor bajando los lores fue donde nos fue bastante bien ahora y pudimos lograr el tercer puesto el equipo de Fran, Antonio Suárez, Batello toda la asistencia todo lo que hacen por mí y brindárselo a ellos al final hemos hecho un rally super emocionante hemos sido yo creo una de las partes que ha dado emoción al rally con esa incertidumbre que hacíamos nosotros mezclados ahí entre los porches y hemos intentado correr al máximo y al final pues bueno hemos conseguido que el coche llegue a meta que era una de las cosas que nos preocupaba bastante porque desde ayer teníamos un problema en la caja de cambio y por otro lado pues seguir corriendo porque es que no llevamos en falta en ningún momento sabíamos que bueno que estamos ahí un poco en tierra de nadie a pesar de ir cerca de los porches o delante por poco pero pensábamos que en cualquier momento nos iban a quitar toda la diferencia pero nada ya se puso complicado nuevamente otro tramo en el sur toda la tarde también ha estado complicado y eso nos ha permitido seguir un poco manteniendo esa segunda plaza de anoche y poder conseguir este resultado que para nosotros es como una victoria muy feliz ya los dos últimos años no habíamos tenido suerte pero por fin en el 2015 el rally es mío y además que viene genial porque mantenemos todas nuestras opciones por el campeonato que es el objetivo y la verdad que estoy muy feliz y la verdad que es el rally de mi tierra en el que he venido a ver desde que era pequeño y verme encima del podio ahora va a ser una cosa muy bonita y muy contento porque ha sido un rally que hemos tenido que trabajar mucho a priori parece algo fácil pero no lo ha sido los rivales han hecho un rally muy muy bueno pero lo importante es que estamos aquí como líderes y a por el campeonato ahora en el campeonato ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a regalar en la noche de hoy. Cristian, recuperado. Tres botellas de agua de Elevanza, ¿no? Recuperado. Tres y me parecen pocas, la verdad. Vaya tela lo que hemos tenido que leer hoy. Pero bueno, encantado. Hoy le estamos dedicando el programa a Jesús de Francisco y a toda su familia que nos llegaba un whatsapp muy bonito. Sí, de su hija Laura que nos dice, Cipriano, mil gracias de parte de toda la familia de Francisco. Y gracias a todas las personas que acompañaron a mi padre a la rampa de salida hacia el cielo. Qué bonito, a la rampa de salida hacia el cielo. Finalizaremos el programa precisamente con ese homenaje que le hacíamos viendo imágenes de la última carrera que hizo. Nos marchamos ahora a un nuevo taller. Los que estén por aquí, por la isla de Tenerife. Por ejemplo, oye, hay gente de La Palma. Aplaudan para que escuchen que están aquí. Hay gente de La Palma ahí. Tenemos un equipo de palmeros ahí. Los que estén por aquí, por el norte, sobre todo en el Valle de la Orotava, Nissan acaba de abrir su taller oficial en el Valle de la Orotava, en el polígono San Jerónimo. Unas instalaciones alucinantes. Qué coincidencia, Cristian, que en las instalaciones de Nissan tenemos la NV200 de Cronometro Cero. Pues sí, de esa casualidad, la verdad que nos han hecho una re... Bueno, está en proceso. Está en proceso, porque la verdad que le hacía falta ya... Una revisión completa. Una revisión completa a nuestra Nissan y, como siempre, el atendimiento espectacular. Pues ahí estamos, en ese nuevo taller que ha abierto en el polígono San Jerónimo. Nos vamos a esas instalaciones. Desde el Grupo Ari, buscamos siempre la comodidad de nuestros clientes, dándoles el mejor servicio. Por eso, Arimotor Tenerife amplía sus talleres en la zona norte y sur, trasladando su taller oficial Nissan de Tacoronte a unas amplias y modernas instalaciones en el polígono industrial de la Orotava, manteniendo la exposición de Nissan en Tacoronte. Más de 2.000 metros cuadrados destinados a la venta y distribución de piezas de recambios y accesorios, reparación, mantenimiento y montaje. Con un amplio equipo técnico y especialistas, formados y preparados, que nos garantizan el mejor servicio para satisfacer y dar las soluciones más eficientes a nuestros clientes. Unas instalaciones que también dan cobertura como taller oficial para las marcas Kia y Mitsubishi. Cuentan con los mejores recursos para minimizar el tiempo de diagnóstico y resolverlos con la mayor eficacia y calidad en mecánica, chapa, pintura, electrónica, electricidad o mantenimiento programado. Y con un servicio exclusivo de carrocería. Así como un amplio stock permanente de repuestos, además de contar con servicio rápido para las tres marcas oficiales del Grupo Ari. Nuestros talleres cuidan el medio ambiente, dándole un tratamiento especial a todos los residuos que se generan en el proceso de reparación y no produzca ninguna contaminación ambiental. En Nissan buscamos siempre la excelencia y pensamos en tu comodidad. Hemos dedicado mucha atención y cariño a la sala de espera preparada para que te sientas cómodo. Con nuestro departamento de atención y reservas previas, podrás agilizar los compromisos de tus citas con tu vehículo, que para la zona norte, llamando al teléfono 922 57 34 02 y zona sur 922 70 39 12, podrás administrar mejor el tiempo de espera y atención posventa. Ahora durante todo este mes, como promoción de apertura, tendrás la oportunidad de hacer un cambio de aceite y filtro, más inspección visual de 20 puntos funcionales, por sólo 49 euros para turismos y 4x4 de las marcas Nissan, Kia y Mitsubishi. En la zona norte te invitamos a que nos visites en el Polígono Industrial San Jerónimo en La Orotava y zona sur en Polígono Industrial Las Chafiras, San Miguel de Abona. Muchas gracias por confiar en el Grupo Ari. Taller oficial, como sabes, Nissan y también del Grupo Ari aquí en el Valle de La Orotava en el Polígono San Jerónimo. Cristian Sábado, Rally de Tierra, sur de Tenerife, 3 tramos, 3 veces. No es el circuito de Arico, no se hace. ¿Favorito? Pues tenemos por aquí a Aníbal Hernández y Jordi y Samuel con el Mitsubishi, también a Francisco Romero y Carlos Larrode con otro Mitsubishi, a Gustavo Sosa y Rogelio Peñate también con un Mitsubishi, el Subaru de Iriome Perdomo y Enrique Monagas, también tenemos por aquí otro Mitsubishi, el de José Gumercindo y Pedro Manuel Rodríguez, por ejemplo también a Miguel Ángel Rodríguez y Francisco Alfonso con el Subaru y el Suzuki Vitara de Samuel Rodríguez y a Edai Rodríguez. 24 son los inscritos que tienen el Rally de Tierra Isla de Tenerife, en el que vamos a vivir el próximo sábado, viernes y sábado, en el Aguamarina del Sur, ahí va a ser la salida, en el Hotel Aguamarina estará todo concentrado. 9 y media de la mañana será la salida a los 9 tramos cronometrados. Nos marchamos a Fuerteventura, nos encontramos ahí con el amigo Fito, después de 16 años, fue a una carrera y cambió su vida, lo que es la cosa. Ahí nos vamos. En nuestra visita a la isla de Fuerteventura nos encontramos con José Manuel Martín, conocido por Fito, piloto y mecánico que llegó a esta isla hace ya 16 años. Hola, aquí estamos afincados en Fuerteventura, llevamos 16 años acá, tenemos la familia, hemos hecho nuestra familia, nuestra vida aquí en Fuerteventura, tenemos nuestro propio taller en Puerto del Rosario, en la calle Colón número 33, y de momento pues todo bien. Cuenta con el autoservicio La Vija en Puerto del Rosario. En nuestro taller reparamos, tenemos un montón de empresas que confían en nosotros, le hacemos toda la mecánica en general, y pienso que todo el mundo está contento con nosotros. Como podrán ver en el reportaje que les van a pasar, salen unos dibujos en unas paredes del taller, porque toda mi vida ha sido relacionada con el mundo de las carreras, entonces es mi pasión y es lo que siempre me ha gustado. El Seat Ibiza le hace seguir con su gran pasión, el mundo del motor. La última carrera que hice fue el Rally de Puerto, no es una carrera que se me diera muy bien, fallos en el coche, aparte la edad que ya tengo no me permite muchas más velocidades, pero en regla general pienso que me salió todo bien. El coche que está a mi espalda es un Ibiza, un 20018 Válvulas, la gente ya un poquito mayor se acordará de los coches de la Copa Seat Ibiza, es un coche que perteneció a lo que es la mecánica, a esa copa, y para divertirme pues creo que tengo coche de sobra. El amigo Fito con su familia en la isla de Fuerteventura. Nos quedan poquitos tramos cronometrados en la noche de hoy, vamos a tener que dejar para la próxima semana la subida metancuria del campeonato autonómico, y la próxima semana haremos el comentario que queríamos preparado, que teníamos preparado, lo que ocurrió con Andrés Vilariño, que además a Ian Montgomery le entrevistaba en la radio y hablaba clarito de lo mal que se comportó el comité organizador. Pero como ponemos la subida metancuria la próxima semana, pues la próxima semana hablaremos de ese tema, incluso escucharemos a Andrés Vilariño. Lo que sí se prepara para el fin de semana, sábado y domingo, en la vuelta, la decimocuarta edición, creo, de la vuelta de la R5 GT Turbo. Estaremos también el sábado y el domingo con ellos, pasando un rato agradable. Pero antes estuvimos en el Ayuntamiento de los Realejos en la presentación. El Ayuntamiento de los Realejos acogió la presentación de la decimocuarta edición de la vuelta de los R5 GT Turbo. Juan Carlos González, presidente del Tenerife Turbo Club, dio las gracias a las empresas que hacen posible un año más este tradicional paseo. Tenemos también, por otro lado, el Grupo Campocha, que está desde el principio con nosotros. Motorariza también está con nosotros, nos ayuda. Este año también ha venido un nuevo patrocinador, de Juárez Escabello. Está en el... su base está en el sur de Tenerife. Pero, bueno, nos ha querido apoyar y de la verdad que es muy de agradecer todo esto. Fratería Lecris lo está, también como todos los años, y Cantillana Canarias tampoco nos ha fallado. Jesús Menéndez, gerente de la autoescuela La Guagua, comentó el paso de los populares R5 por sus instalaciones en el norte. Se trata de dar una pequeña charla. Yo creo que va a ser sobre seguridad vial. Y luego la gente que quiera probar su coche en una frenada con firme al 50%, en un firme mojado, como los coches no tienen ABS, pues bueno, creo que va a ser muy instructivo y hasta muy divertido para la gente. Vamos a pasar un buen rato, aparte de desayunar allí dentro de las instalaciones, para luego continuar la vuelta a la isla. Benito Débora, concejal de deportes del municipio de Los Realejos, siempre apoyando todo lo relacionado con el mundo del motor. Y desde el área de deportes yo creo que siempre ha tenido las puertas abiertas, tanto el club como siempre en la cabeza visible de Juan Carlos, que esta actividad se quedará en este municipio. Yo creo que ya cuando llegan estas fechas ya estamos pendientes de esa llamada de Juan Carlos para organizar el evento, sobre todo para esta rueda de prensa y para la cartelería, y es de agradecer que siga contando con el municipio. Cerró este acto el primer teniente de alcalde, Adolfo Silverio. Desde estos micrófonos quiero dar el mayor de los reconocimientos a esa organización que está pendiente desde hace mucho tiempo. Estamos arrancando hoy, en el día de hoy, con esta rueda de prensa de cara al público en general y ese desarrollo que van a hacer a lo largo de... para acabar ese día 24 y 25 de octubre y que todo salga a la perfección. Desde aquí, de verdad, nuestro reconocimiento porque sabemos que organizar eventos como estos cuesta muchísimo trabajo. La consejera de deportes del Cabildo de Tenerife, por motivos de tráfico, no estuvo en la mesa, pero acudió y compartió un rato con los organizadores. Nos encontramos en la presentación de la decimocuarta Vuelta a la Isla de los Renault 5 GT Turbo. La verdad es que desearle muchísima suerte, son muchos años, una vuelta además muy emotiva. Desearle muchísima suerte a Juan Carlos, a todo su equipo y, como no, a todos los participantes para el año próximo poder disfrutar una nueva edición. Un año más, la Vuelta a la Isla de los R5 partirá desde los Realejos el domingo día 25 de este mes de octubre, mientras que el sábado 24 se realizarán una serie de actividades en los aparcamientos del mercado municipal. Cada año esta Vuelta recuerda al amigo Suso fallecido hace 13 años y sus padres siempre presentes en el recuerdo. Desde el cronómetro cero, suerte y nos vemos en la Vuelta de los R5 GT Turbo. Benito, está a la caída, si no llega a poner la presentación de los R5 GT Turbo. Buenas noches, un abrazo de los Realejos con el deporte. Acaba de salir el concejal de deporte de los Realejos y nos está mandando ahí el WhatsApp. Así que saludos por aquí y saludos también en directo. Bueno, pues más cosas que les vamos a contar. Recuerden que la subida de Betancuria la vamos a ver la próxima semana. ¿A ti te gustaría que te vayan a buscar así? Ponlo aquí, Moy. Ponlo aquí, Moy. ¿Te gustaría que te vayan a buscar así a ti? Mira. ¿Cómo así? Pues yo creo que sí. ¿Sí, no? Me gustaría la pena que me pidan matrimonio así. ¿Así? Pues mira lo que pasó en un centro comercial de Las Palmas. Vamos, vamos. La chica se la hizo tarde y entró el tío a buscarle ahí al centro comercial. Vamos a ver. ¿No lo sabes? No. Pues míralo. Mándale, Moy, ven. Mándale. Mándale, Moy. ¿Dónde está? Quedamos aquí a la Zoc. ¿Ya se me da lo que estoy parándote? O vienes en 10 minutos o me voy. L gasoline. ¡Vamos allá! Lóleo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!